Bajo el inclemente solo el peligro de la noche, así sea solo o acompañado, decenas de feligreses católicos pagan sus promesas del milagro conseguidos, caminando cientos de kilómetros para llegar al Santuario Nacional del Señor de Esquipulas, ubicado en el municipio del Sauce en la ciudad de León. Ahí van unas hijas millas adelante, yo les dije que me iba a ir más atrás por el sol, que baje un poco. Salí a las 10 de la mañana. ¿Y al Sauce cómo a qué hora llega? Llego como amaneciendo por ahí, a las 12 de la noche descanso un rato, a las 4 de la madrugada sigo caminando. La tradicional romería se realiza anualmente en el mes de enero, donde se pueden encontrar promesantes que llevan décadas caminando desde sus hogares hasta el Santuario del Señor de Esquipulas. Los problemas me hicieron arrimarme aquí al Sauce, pues, y entonces pienso que lo que yo he pedido se me ha concedido. Cabe señalar que la procesión la realizan personas de todas las edades. Es algo que mi papá le prometió al Señor de Esquipulas llevarme, porque estuve enfermo, entonces él prometió llevarme. Es bastante difícil, pero como él le cumple a uno, no le tiene que cumplir, porque uno tiene que tener palabra. El momento que él le cumple a uno, por favor, es recibido, uno tiene que tener palabra venir a cumplir aquí, porque con el santo no se juega. Como parte de la promesa, los devotos, al llegar al santuario, se arrodillan e ingresan al santuario, sea para pagar su promesa o realizar alguna petición en particular. Aunque no hay un lugar específico de reunión de los promesantes, en el trayecto de la procesión se pudo constatar que la mayoría de ellos provienen del norte del país, como Estelí, Ginoteca, León y otras ciudades. Siempre venimos con un propósito, devoción y tradición de los antepasados de nosotros. De nuestros abuelos. ¿Quiénes les enseñaron? ¿De qué edad vienen ustedes acá? Yo desde que tengo seis años. Yo desde dos años.